Cuénteme qué pasa con el campeonato nacional, la gente espera. ¿Ganó el Zapriza? No, dicen que Zapriza no gana, arrolla. ¿Cómo que arrolla? No, sí ganó, dicen que a la gente de Belén le dieron una pequeña, 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 pequeña paliza. Vámonos, capechano, porque los zapricistas les encanta esta parte de nuestro programa. Zapriza sigue volando, nadie lo puede parar. Cuatro a cero le metió a Belén y sigue en primer lugar. Zapriza sigue volando, nadie lo puede parar. Cuatro a cero le metió a Belén y sigue en el primer lugar. ¿Cómo va, dice? Y sigue en el primer lugar. Oiga, qué barba. Oiga, morado, sigan creyéndosela. Recuerden que el machillo le cuadra al final robársela. ¿Cómo, cómo, cómo de robársela? Ah, se vio el dominio morado, por la derecha Hansel se escapó. Se escapó, se escapó. Se vio el dominio morado, por la derecha Hansel se escapó. Mandó un centro que Colindre de cabeza lo ametó. Y Colindre emocionado con su papá se abrazó. Y Colindre emocionado con su papá se abrazó. ¡Cerebró, cerebró! ¡Eso, Colindre! Minuto cincuenta y cuatro. El dos a cero llegaba. Minuto cincuenta y cuatro. El dos a cero llegaba. En la torre de Babel. ¿Qué andan cuato? A Eric Sánchez el balón le robaba. Eric Sánchez, va. Eric Sánchez de la orquesta. No, 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 este es Eric Sánchez el portero. Pero eso no es un baile, no es un partido de fútbol. No, no, este es un partido de fútbol. Entonces, ¿quién es? Eric Sánchez, ¿de dónde? Desde aquí, desde Belén. Desde Belén. ¡Ah, el porterito de Belén! Eso le dicen portero. ¡Portero! Se ató un bombazo, se comió de largo. No, pero es portero, sí es cierto, es portero, portero. Siga, siga, siga. Minuto cincuenta y cuatro. El dos a cero llegaba. La torre de Babel. ¿Qué andan cuatro? A Eric Sánchez el balón le robaba. Y el caballo de Saucedo. Enseguida lo anotaba. Con el pecho, 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 con el pecho. Enseguida lo anotaba. Zapriza sigue volando. Volando. Nadie lo puede parar. Nadie lo para. Cuatro a cero Belén y sigue en el primer lugar. Zapriza sigue volando. Nadie lo puede parar. Cuatro a cero me echó a Belén y nadie lo puede parar. Oye, ¿y qué dicen los morados que están felices y contentes? Y así con esa manera de ganar, ¿cómo no van a estar felices? Dígame, dígame quién tiró ese penal. ¿Quién tiró el penal, señor? ¿Usted sabe quién tiró el penal? Creo que fue McDonald's. Ah, McDonald's. No, no, dice que no, no, no era un objeto volador. Meteorito. Anda perdido. No, 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 no. ¿Quién lo metió? ¿Quién lo metió? Cuéntame, cuéntame. Y ahora te cuento. Y en tiempo de descuento, el cuatro a cero llegó. Y en tiempo de descuento, el cuatro a cero llegó. Golazo de penalito, que el experto Saucedo, pues lo cobró. Golazo de penalito, que el experto Saucedo, lo cobró. La prisa sigue volando. Nadie lo puede parar. Cuatro a cero le metió a Belén y sigue en el primer lugar. La prisa sigue volando. Nadie lo puede parar. Cuatro a cero le metió a Belén y sigue en el primer lugar.